Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Referendo sobre ese equipo. Maduro provoca a Estados Unidos la pugna por el esequivo que Venezuela quiere mencionar. Llama esta semana la atención de la prensa en alemán, que analiza los móviles del presidente Maduro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Tras el referendo consultivo realizado en Venezuela en el que se aprobó la mención del esequivo, el periódico dice, el plebiscito no vinculante giró en torno a la región de esequivo, un área de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados que equivale a dos tercios de la superficie de Guyana. Venezuela reclama desde hace cerca de un siglo ese territorio, pero durante muchas décadas no se interesó mucho por el asunto. Eso cambió en 2015, cuando se descubrieron allí grandes yacimientos de petróleo. La empresa estadounidense, Edson, obtuvo una concesión y quisiera ampliarla. No solo Estados Unidos y Gran Bretaña respaldan a Guyana, sino también Brasil, que el fin de semana reforza sus tropas en la frontera. También la comunidad de estados caribeños y la OEA apoyan a Guyana. Expertos dicen que, aparte de los potenciales ingresos petroleros en el presidente Maduro, tienen otras motivaciones. El plebiscito fue considerado como una prueba para ver si Maduro aún tiene el respaldo de sus seguidores. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Recientemente, Nicolás Maduro obtuvo la victoria que buscó en un referéndum no vinculante, en el que la gran mayoría de electores respaldaron la propuesta de anexionar el Esequibo al mapa nacional de Venezuela. Y es que a la severa crisis económica, política y social que atraviesa el país, Maduro ha abierto un nuevo foco de tensión para Venezuela. La disputa por el Esequibo, un territorio rico en petróleo, minerales y otros recursos naturales, que controla la vecina Guyana y que el régimen chavista dice estar listo para recuperar. ¿Cuál será el siguiente movimiento del presidente venezolano? Pero más importante aún, podría ejecutarlo con éxito. La disputa territorial no es reciente. Durante muchos años, los venezolanos han argumentado que el Esequibo les fue robado cuando la frontera con la actual Guyana se trazó hace más de un siglo, exactamente en 1899. Aquel año se emitió el laudo arbitral de París, un dictamen favorable al Reino Unido con el que el territorio quedó oficialmente bajo dominio británico. Y es que el Esequibo mide 159.500 kilómetros cuadrados y representa dos tercios de Guyana. En el territorio hay yacimientos de petróleo y minerales como oro, ricas cuentas hidrográficas y las famosas cataratas Calle Teor, además de acceso a un área del Atlántico donde el gigante energético ExxonMobil descubrió petróleo en cantidades comerciales en el año 2015. Tras los resultados del referéndum con un 95% a favor de recuperar el Esequibo, Venezuela ordenó un plan de acción sobre la disputada zona con Guyana. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que el ejército venezolano se desplegará en las zonas no conflictivas y que otorgará también licencias de explotación petrolera en las mismas. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA-Esequibo y CBG-Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana-Esequiba. ¡El Esequibo es nuestro! Es así que las tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela se han asentado provisionalmente en una localidad próxima pero no fronteriza con el Esequibo. La Corte Internacional de Justicia prohibió a Venezuela tomar cualquier tipo de medida que cambie el estatus quo de la zona, pero en la práctica el organismo podría tardar años en emitir un fallo sobre el caso. Mientras tanto, el Ejecutivo venezolano ya ha anunciado la creación de nuevas divisiones de petrolera estatal y la siderúrgica estatal en lo que denominan como un nuevo estado venezolano. El presidente de Guyana, Irfan Ali, tomó la intención de Maduro de otorgar licencias a petroleras dentro de la zona en disputa como una amenaza inminente para su integridad territorial y la paz mundial, por lo que anunció medidas cautelares para proteger al país. Las medidas anunciadas por Maduro ignoran flagrantemente la orden dada por la Corte Internacional de Justicia el 4 de diciembre del 2023. Guyana ve esto como una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio. Pero entonces, ¿cuáles son las probabilidades de éxito del plan de acción que ejecutaría Venezuela si decide recuperar el esequivo? Articulando desde ya para que el mandato del pueblo se cumpla a la brevedad, con todas las políticas públicas hacia el territorio de la Guyana esequiva y vamos a estar trabajando muy, pero muy de cerca, Autoridad Única y Fuerza Armada Nacional Bolivariana con toda su potencialidad logística y humana que está desplegada allí, ya en ese sector. El plan de acción sobre el territorio contempla la creación de una división militar para atender la zona, aunque por el momento no se planea ninguna incursión armada, algo que los expertos y los países vecinos han interpretado como un intento de no escalar más la situación. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, aseguró que no ve riesgo real de un conflicto armado entre los vecinos Guyana y Venezuela, a pesar de la escalada de tensiones. El inicio de las exploraciones de petróleo, gas natural y otros recursos minerales se prevé en corto plazo. Además, establecerá una norma que prohíba la contratación de empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar y se haga mediante ley especial. Maduro sugirió dar un tiempo de tres meses a estas compañías para que abandonen sus trabajos relacionados principalmente con hidrocarburos. Uno de los siguientes pasos para Caracas es la concesión de la nacionalidad venezolana a las cerca de 125.000 personas que habitan en el Esequibo, en su mayoría comunidades indígenas. También se desplegará un operativo para gestionar la entrega de cédulas de identidad. Además, Maduro ha acusado al gobierno de Guyana por haber descuartizado la zona y sus biomas, por lo que el presidente venezolano también ha apostado por declarar la zona como un parque natural para fomentar un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Así que en términos de que el país se beneficie de los ingresos del sector turismo, no es conveniente desencadenar un conflicto armado. En base al resultado de la consulta del referéndum, Maduro dijo que ejercerá el poder que le otorgó el pueblo y propuso una ley para la creación de la Guayana Esequiba, una provincia de la región en disputa bajo la administración de Caracas. Ahora, se espera que el Parlamento, controlado por el oficialismo, vote a favor de implementar la ley para anexionarse de nuevo la zona, que supone dos tercios del territorio actual de Guyana, algo que se espera suceda durante los próximos días. Por el momento, la región ya aparece en los mapas oficiales de Venezuela por orden presidencial. Ordené de manera inmediata publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, consejos comunales, establecimientos públicos, universidades y en todos los hogares del país el nuevo mapa de Venezuela, con nuestra Guayana Esequiba. Este es nuestro mapa amado. El presidente de Guyana dijo que llevar el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo tome las medidas apropiadas y entabló comunicaciones con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con el Comando Sur de Estados Unidos para informarles de lo ocurrido y buscar aliados ante cualquier próximo movimiento de Venezuela en el Esequibo. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.